Música Votaré este 24 de febrero por mi país, por mi revolución, por mi sistema. Confiamos mucho en lo que se ha venido haciendo, en lo que se va a hacer y en los beneficios que nos va a aportar esta nueva Carta Magna. Yo creo que todo el pueblo apoyará a la Constitución. Mi disposición es de estar allí presente y dar mi voto por la Constitución. Me votaré porque la conquista de la revolución, porque la revolución continúa hacia adelante, porque es la manera que nosotros tenemos de confirmar que nuestra revolución ha llegado para siempre. Yo voto sí por la nueva Constitución. Desde mi posición como joven revolucionario, yo voto sí por mi Constitución. Música 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 Música